Eh, ¿tu mamá es la que me va a dar el dinero por fin o tú? Sí, bueno, nos vemos. ¿De qué no me quiero domoder? Mira, Teresa. Ven, Sandra. Tom, si te hace falta algo más para la niña, me aviso. Está bien. Bueno, gracias. Bueno. Ah, yo te lo recuerdo. Sí. Tengo que ver, porque en el departamento yo estoy cómodo, ¿no? A pesar de la carga que tengo ahí. ¿Que vienes a comentar? No, que tengo que asumir la subdirección. Yo lo comentaba, como no tengo... ¿Tú quieres mi opinión? Sí, claro. A ti siempre te han luchado mal los proyectos, no la cosa administrativa. Sí. Sí. Por lo menos sirvo para algo, aunque no estemos juntos. ¿Tú sirves para mucho? Eso era antes de venir. ¿Y ahora? ¿Por qué no puede ser ahora? ¿Eh? Ave María, mi madre, yo pensé que había terminado. Solo dime, ¿a dónde vas? ¿A casa de quién? Vengo temprano. ¿Qué será para ti temprano? Temprano. Te vas a encontrar con tu socio, ¿no? Seguro. Y después todo lo que viene detrás. Qué fácil, ¿no? No me está esperando nadie. Ay, Felipe. Yo no quisiera imaginarme que tú te estás viendo con esa mujer otra vez. Porque es que no va a ser igual que la otra vez. No lo voy a tolerar. No es como tú te imaginas. No te lo imaginas. Nosotros tenemos cosas de qué hablar. Cosas que definir. Ver qué va a pasar con nuestras vidas. ¿Cosas? Felipe, ¿tú me estás escuchando? A ver. ¿Cuál? ¿Vim? Cosas. ¿Qué cosas? Lo del cuidado de la casa del viejito, por ejemplo. Y ahí revise todo y no hay problema con la propiedad. Es una buena oportunidad para mejorar nosotros, tú, yo, Mayita. Piénsalo, son de las cosas que tenemos que definir y conversar. Felipe. Hasta luego, Mayita. Cuando uno se pincha un dedo, grita, ¿no? Y si te quema, te arde. Si le preguntas ahí, 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 no responde. Reacción del cuerpo. Ay, hija, te digo yo. Después de verte robada, quieres comprar un candado. ¿Ya para qué? Una historia como para Jorge Negrete. Pero hiciste bien. Yo tenía que haber hecho lo mismo. Pero por dejarlo pasar, me cogió tarde. Estoy de cabeza. Cuidado. Con la sangre allá arriba, se cometen errores. ¿Cuándo vas a ir a hablar con Alicia? Supongo que esta noche, porque es el único momento en que mi suegra duerme, no sé, cuatro o cinco horas. Suegra, a lo mejor en la madrugada ya ni lo es, ¿sabes? Le eches basuras al carburador por gusto. Es el peso más grande cubano. Fíjate que son historias parecidas con años de diferencia. Sí, pero que se siguen viendo de la misma manera. Si no, fíjate, fíjate para que veas. Tienes razón. Es que, coño, los tiempos cambian, pero las tradiciones ahí se mantienen. Es como, no sé, es como que hay cosas que parecen nuevas, pero lo que se le dio fue a mí. Esto mismo que me ha pasado a mí, no tengo cómo comprobar que en mi caso sí fue casualidad. ¿Cómo que no? Con tu cara limpia, sin arrugas, de frente. Cubano, en toda la familia hay errores, mentiras, verdades, que aunque se digan después, como en mi caso, sirven para unirse apretados, como debe estar la familia. Si Alicia entiende nada más que la mitad va ahí, la mitad de eso, vaya, yo me conformo. Ah, como las cuatro bocas. Empieza a dispararle palabras para todos los lados, sin parar, hasta que la convenza. Me voy. ¿Cuál es tu rumbo? Voy a ver a San Molito, allá en la violencia. Yo tengo que llevar un recado cerca de aquí y después voy para la casa. El problema cubano es que Lola tiene la hemoglobina bajita. Entonces, ¿para qué me están preguntando para dónde voy? De verdad, no hay problema con eso. Y gracias, compadre. Gracias por oírme. Estoy aquí para servirte hasta ahora. Pues mira, que van a ser muchísimas veces, ¿sabes? Porque cuando uno encuentra a alguien que lo escucha, abusa de eso, de verdad. Oiga, oiga, cubano, ¿y no sería mejor que tú me fueras pagando alguno de los viajesitos? Ponte a pensar desde ahora, antes de llegar a la casa de la avenida. ¿Cómo es que le entra el agua al coco? Para que por la noche lo sepan. Por algún lado tiene que entrar. Mira, papá, yo pensé que tú no lo hubieras. Mi familia sería perfecta, si no lo es. Suerte, mi hijo. Oye, cuando lo descubra, me llama. No deje de hacerlo, que yo también necesito saberlo. Samuel, hasta las cuartas, vamos. No, no, que si lo dejas ahí, dale directico al baño. Ay, pero te hace un buen chico, a que mi papá se vaya. ¿Tú lo vas a esperar? Es que estoy corto de tiempo. Y acuérdate de lo que hablamos, ¿eh? Hacer la tarea antes de que pise el ensayo. No sé, hoy no hay ensayo. Ah, bueno, mejor entonces, mejor, mejor. Ya las cosas han cambiado, ahora somos personas normales. ¿Qué pasa con tu papá? Yo, personas normales. Permiso. Es suyo. Mira, yo te voy a venir a buscar el fin de semana, para que juguemos entonces y dejo otro batazo grande ahí. ¿Está bien? Papá, pero es que tu pichea muy duro. Actividad debe empezar a las 10 de la noche, pero ya sobre las 8, 8 y media me están recogiendo, así que estás de lista. Lleva ropa para dos actividades. El teléfono, acuérdate, ahí, después del portón verde. Sí, en la primera entrada. Y cobran un peso por llamada, acuérdate de eso. Ah, es así, así. Necesito hablarte, no te demoras. Sí, enseguida. Así, así. De frente, de espalda. Así, así. ¿El grupo tiene presentaciones? Sí. Te voy a venir a buscar para que conozcas a tus hermanas. ¿Cuándo? Sí, el día que tú me digas. No, nos ponemos de acuerdo y ya. ¿El viernes? No, mejor yo te llamo antes. ¿Al trabajo? Ahora estoy en todo por tres. Está bien. Búscame la mochila. ¿Sabes? ¡Concino! Y llévate eso, no lo dejes ahí. Ven acá, tu mujer parió Jimaguas. Como le dijiste a Samuel que iba a conocer a sus hermanos. Mira que te gusta complicarte. La familia es un minero. Y el que venga acá, que arruma. O no. Esa, vamos a todo. Yo vine a hablar con mi hermano. Vamos a discutir. Vamos a ir. Cometí errores. Mira, los unidos. Pero vamos a seguir. Oye, coño, que, 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 que. Mira, la familia. Ojo, que van aquí.